Música Sanlúcar de Barrameda, desembocadura del río Guadalquivir... ...una situación que ha marcado su tradición marinera y mercantil... ...ya en el siglo XV, aquí se construían y reparaban barcos... ...en las atarazanas del ducado de Medina Sidonia... ...desde Bajo de Guía, la carpintería de Rivera... ...flanqueó la margen izquierda durante siglos... ...hasta asentarse en los años 70 al sur del puerto de Bonanza... ...donde hoy, subsiste el último varadero. Música Se rompe lo que es el agua... ...más rompido... ...¿dónde va a llevar el cambio de la pala? Bien, ya ha llegado esta mañana de reparación... ...la hemos colocado, ya tenemos la tuerca apretada... ...vamos a ponerle prisionero... ...y hemos ido por los tornillos de ponerle el timón... ...para ponerle la tornillería nueva... ...el varadero fundamentalmente... ...lo que hacemos son trabajos en seco... ...trabajo en seco, que quiere decir, subimos los barcos... ...liviamos, limpiamos, lavamos... ...renovamos ánodos, líneas de ejes... ...aplicaciones de pintura... ...trabajo de los interiores casi, casi, casi... ...el 100% lo hacen en los muelles... ...nosotros nos encargamos más... ...a poner bonito y a poner las reparaciones del barco por fuera. Astilleros Malandar toma su nombre de la playa de Doñana... ...que tiene enfrente... ...la nueva ejecutiva, cumple ahora tres años... ...pero Marcos, lleva 20 como encargados. Pues nos dedicamos al sector pesquero... ...dragas, remolcadores... ...barcos de pasajes, barcazas, patrulleros... ...la única limitación que tiene el varadero es... ...el tonelaje, que son 500 toneladas... ...y las loras de los barcos, que son 50 metros de eslora... ...a partir de ahí, lo que entre por la puerta... ...se le intenta atender". El varadero se encuentra ahora cargado de trabajo... ...las paradas biológicas son indispensables... ...para la regeneración del caladero del Golfo de Cádiz... ...la pesca de arrastre, la principal en Bonanza... ...ha detenido su actividad durante 45 días... ...en breve, la pesca de cerco... ...también dejará de faenar otros dos meses... ...los armadores, aprovechan la interrupción... ...para realizar todas las reparaciones necesarias... ...a sus embarcaciones. "...hay que hacer muchas cositas... ...que no es limpiar el barco... ...la subida, por si tiene que hacer algo... ...de pintar, como estamos haciendo... ...estamos pintando el barco entero por dentro... ...todos los años hay que hacer algo... ...están los tableros... ...que hay que poner las quillas nuevas... ...los zartes también hay que repararlos... ...mete, renueva... ...los cables también se gasta... ...también, que es un dinero a todo". "...hemos revisado el casquillo del eje de cola... ...hemos hecho limpieza total del casco... ...vamos a hacer una aplicación del patente... ...y vamos a colocar un... ...un hidrófono en el casco... ...para un aparato nuevo que vamos a poner... ...en funcionamiento en el puente". "...todos los años venimos al astillero Malandar... ...para hacer la debida reparación al barco... ...limpiar de fondo, darle patente... ...poner pescaditos... ...para electrolisis... ...y pintar como estáis viendo por dentro... ...para dejarlo todo al día... ...para cuando salga para la mar". 29 del medio centenar de arrastreros sanluqueños... ...han varado en el astillero Malandar... ...en esta parada... ...en la mente de todos estos armadores... ...una idea fija... ...cómo ahorrar combustible... ...su principal agujero financiero... ...el bulbo, en la proa... ...mejora el perfil hidrodinámico del barco... ...y los flaps o patines de cola... ...estabilizan desde popa... ...la sustentación del buque. "...en este paro biológico por ejemplo... ...a un barco se le ha instalado... ...o se le va a instalar... ...porque no ha llegado todavía... ...un bulbo de proas... ...y un flap en popa... ...con lo cual... ...el armador va a mejorar en navegabilidad... ...y en consumo de gasoil... ...y ahorro concretamente... ...a las puertas de arrastre... ...se le van a poner unos sensores... ...con un hidrófono... ...para que la puerta sea flotante... ...y no vaya... ...no vaya directamente al fondo... ...y con ahorro de consumo evidentemente". "...se va a poner... ...el bulbo... ...y el patín... ...para que el barco... ...ande más... ...y gasta menos petóleo... ...menos gasoil". "...el bulbo porque eficaz... ...ahorro de combustible... ...y el barco lo hace más marinero". Las puertas de arrastre... ...son acusadas de ser el aparejo... ...que más daño hace a los corales... ...o a los volcanes de fango. "...primero llegamos al caladero... ...vale... ...y lo primero que hacemos... ...es preparar la maniobra... ...es decir... ...para tirar los tableros... ...las puertas... ...como también se le dice". Cada vez más armadores andaluces... ...en ambos mares... ...están instalando las llamadas... ...puertas voladoras... ...que respetan los fondos... ...desde el primer día... ...ya se observa... ...un ahorro de combustible considerable... ...además de reducir el impacto ambiental... ...en el lecho marino... ...se combate contra el cambio climático... ...al reducir las emisiones de gases de sus barcos... ...un paso firme... ...hacia una pesca más sostenible. "...tenemos que cambiar también las puertas de arrastre... ...por unas puertas voladoras... ...y buscando la eficiencia... ...porque el consumo de combustible... ...es el punto más... ...más duro que tiene ahora mismo... ...la flota de arrastre". "...nos tocan fondo mejor para fondo... ...y mejor para el barco... ...y mejor para consumo... ...es una mejora muy importante". "...hemos hecho el cambio de aceite... ...reglamentario... ...los cambios de filtro... ...hemos limpiado todo... ...las correas... ...las hemos tensado... ...para que no haya problemas... ...y nada... ...a currar... ...que se dijo... ...lo hay mucho pescadito". El arrastrero Hermanos Cáceres... ...tiene válvulas y fondos revisados... ...ánodos y pintura nuevos... ...hoy recibe el alta... ...y asistimos a su botadura... ...una maniobra compleja. "...donde estamos ahora mismo tenemos cinco vías... ...y tenemos una única vía al mar... ...con una plataforma de desplazamiento... ...yo quiero meter... ...o sacar un barco... ...esa plataforma de desplazamiento... ...tengo que encargarla con la de arriba". Con el aumento constante de restricciones... ...que la Unión Europea impone a la pesca... ...y al arrastre en particular... ...los armadores salen a la mar... ...con la preocupación de poder amortizar sus inversiones. "...si te fijas bien en las restricciones... ...y en los problemas que estamos teniendo... ...con las limitaciones que nos están poniendo... ...pues la verdad es que te lo piensas a la hora de... ...de hacer una inversión". "...distintamente de lo que se decida... ...de las millas que se pesque o que no se pesque... ...esa inversión es necesaria... ...con el actual costo del gasoil... ...si no es imposible llevar un barco dado". Las botaduras del baradero... ...intentan coincidir con el fin del paro biológico... ...que ha sido un respiro... ...para la reproducción de las especies... ...por una notoria recuperación del caladero... ...la pesca mejora de manera sustancial. "...el paro siempre se nota mucho... ...desde cuando paramos a cuando volvemos a pescar... ...se ha recuperado la bahía... ...se nota muchísimo... ...se nota muchísimo, es muy positivo". "...ahora habrá más pescado... ...los pescados también están valiendo... ...las cosas como son... ...los pescados también están valiendo... ...traemos poquito pero... ...vale mucho dinero". "...aquí tenemos una plataforma muy amplia... ...hay muchas zonas de pesca... ...los barcos se reparten mucho... ...hay barcos más... ...que pescan más cerca de la costa... ...barcos que pescan a la gamba... ...barcos que pescan a las cigalas... ...entonces está... ...la flota está muy repartida... ...en torno a todo el Golfo de Cádiz". "...esta más... ...un día te da una pesca... ...otro día te da otra... ...eh... ...esta es la más más rica que hay... ...porque yo he estado por ahí lejos... ...y esta es la única más que da de todo... ...todas las clases de pesca... ...todas". Astilleros Malandar... ...complementa a los pesqueros... ...con la náutica industrial o de recreo... ...por su parte... ...los armadores que reanudan ahora el arrastre... ...por sus barcas relucientes... ...se encomiendan al trabajo duro... ...y a la generosidad de la mar... ...mientras miran de reojo... ...el tanque de combustible. Por favor, Angie, el niño porque está mucho eh piso. Astilleros Malandar... Gracias.